Atención para mejorar la circulación vehicular en la cabecera cantonal de San Borondón, se encendieron los primeros semáforos. 614, 614, 614. La comunidad, después de casi seis décadas, se instalan semáforos en las calles de la cabecera cantonal de San Borondón, provincia del Guayas. Todo este lado hasta acá, más de 66 años, y nadie le interesó el problema del tráfico. La Comisión de Tránsito del Ecuador ha emprendido un plan de semaforización con la intención de disminuir los accidentes. Y hemos iniciado la segunda etapa de lo que es el proceso de semaforización. Un total de 32 semáforos que hemos ubicado hasta el momento. La ubicación de las señales se efectúa como parte de la competencia que tiene la CTE. Carlos Hidalgo, TC Televisión. 6 con 15 minutos, 6 con 15 minutos, seguimos aquí, despiertas, señoras y señores, 6 con 15. ¡Gracias!